Vamos con dos noticias. La primera, el club ha decidido que este canterano no siga. El FC Barcelona vivirá una suerte de revolución en su plantilla durante el siguiente verano. Los catalanes esperan concretar la llegada de diversos jugadores que refuercen las posiciones más debilitadas de la plantilla de Xavi Hernández y desde las oficinas del Camp Nou trabajan para conseguir dicho objetivo. No obstante, la delicada situación económica de la institución no permitirá hacer grandes inversiones si antes no se producen salidas, por lo que varios futbolistas culés están en el ojo del huracán. En ese sentido, la delantera del equipo apunta a sufrir ciertas modificaciones a lo largo del verano. En dicha zona, los azulgrana esperan traer al menos dos nombres de peso que apuntan en la ofensiva del equipo, siendo Robert Lewandowski y Rafinha los dos grandes candidatos a aterrizar en la ciudad condal. De concretarse ambos traspasos, los barcelonistas se concentrarán con un overbooking de activos en ataque, obligando al club a desprenderse de algunos de ellos. Uno de los señalados es el canterano de la Masia, Ferranjudda. El vínculo de la perla del Barça con la institución vence en junio de este año, aunque contaba con una opción de extenderse por un año más si ambas partes así lo deseaban. En principio, la idea de los blaugranas era la de activar dicha cláusula y seguir contando con el futbolista al menos durante la pretemporada y así evaluar la continuidad en la plantilla de Xavi durante la siguiente temporada. Sin embargo, varios equipos de primera división y del extranjero han mostrado interés en el atacante y algunos han llegado a hacer ofertas concretas por el jugador, por lo que desde el Can Barça han cambiado la hoja de ruta y esperan concretar su traspaso antes del 30 de junio. El acuerdo por el futbolista rondará los 5 millones de euros, los cuales estarían destinados al balance económico de la temporada 21-22. Asimismo, Jutgla tendrá la potestad de escoger su próximo destino y finalmente contar con los minutos que desea. De esta manera, el FC Barcelona se estaría desprendiendo de uno de sus mayores prospectos. El extremo tuvo una campaña espectacular con el Barça B, con los que marcó 19 goles y repartió 6 asistencias en 32 partidos. De la misma manera, el delantero disfrutó de 462 minutos en el primer equipo en donde celebró dos tantos. Ahora, Ferran se prepara para enfrentar a Jamaica con la selección de Cataluña este miércoles en Montilvy, mientras su futuro se define. Por tanto, Ferran Jutgla en la rampa de salida, sorpresa monumental para muchos barcelonistas. Vamos a hablar ahora de un posible fichaje que podría llegar desde la Premier League y es que se calienta su salida rumbo a Barcelona. Xavi Hernández tiene claro que Marcos Alonso es su opción principal para traer competencia al costado izquierdo. Pese a que la temporada de Jordi Alba ha sido correcta, lo cierto es que en la plantilla no existe ningún recambio de garantías que ofrezcan una solución ante cualquier eventualidad. Es por ello que los azulgrana ya han comunicado al propio madrileño que el interés de adquirir sus servicios es total. Sin embargo, el Chelsea todavía no se ha pronunciado al respecto, ya que el zaguero tiene un contrato vigente hasta junio de 2023. Ante esta eventualidad y en base a una información de ESPN, el agente del español Fadi Ramani se encontraría en Londres para trabajar en las condiciones para traspasar a su representado. El Barça quiere conocer en qué punto están los londinenses en caso de que tengan que mover otras opciones para reforzar la posición. Javi Galán, del Celta, es uno de los futbolistas que han llamado la atención en la dirección deportiva, aunque en el último cruce entre los catalanes quedó expuesto frente a los constantes de borde de Ousmane Dembélé. Otro que también suma enteros es José Luis Gallá. Aunque el Valencia no estaría por la labor de traspasar a su capitán Nicolás Tagliafico, también ha sonado, pero la prioridad sería atar a Marcos Alonso lo antes posible. Pese a que su llegada no cumple con el plan de reestructuración del equipo a largo plazo, sí que ofrece soluciones inmediatas ante la necesidad de profundidad de la plantilla. Xavi ha visto las dificultades por el costado cuando Alba ha estado ausente, por lo que desea cumplir su palabra de encontrar dos futbolistas con categoría en cada posición. Con 31 años, Marco Alonso lleva seis temporadas en Stamford Bridge y considera que su etapa en Inglaterra ha concluido. En lo que va de campaña, acumula 3.625 minutos de juego distribuidos en 46 compromisos, donde ha visto puerta en cinco ocasiones y ha repartido seis asistencias. Su valor de mercado oscila los 15 millones de euros, pero el Barcelona espera que los blues reduzcan sus pretensiones a un precio accesible para su economía.